Con la presentación del espectáculo infantil El Circo Sin Hilos del titiritero ruso Víctor Antonov, los niños disfrutaron en la décima edición del Festival Internacional Titerías. El Circo Sin Hilos se trata de números de circo realizados con la técnica de hilo que tienen como un conductor a un simpático payaso que presenta cada número, mezclando la destreza de la manipulación con el humor y la ternura de los personajes. Víctor Antonov es uno de los pocos titiriteros de hilo en Rusia que están considerados como un maestro en la técnica de manipulación. Al mencionar el factor de seguir la carrera de titiritero, Antonov dijo que la alegría dada por los títeres es lo más importante. A estas preguntas me es difícil siempre responder. Lo único que existe es si gusta o no tu profesión. Es difícil hacer dinero con los títeres. Es una profesión un poco para locos. Se necesita mucha pasión, además de ser una profesión humilde. A los que nos dedicamos a esto, nos gusta llevar alegría a los niños, a los adultos, casi nunca por dinero. Antonov empezó su carrera artística a los 12 años. Dijo que es por una enfermedad de la infancia que todavía se dedica a los títeres después de casi 30 años, dando a los niños la gran satisfacción. Según el comité organizador del festival, 10 compañías nacionales y 5 extranjeras en 60 funciones llevan la magia de este arte escénico a los niños de la Ciudad de México. A lo largo de los 10 años del festival, los ciudadanos pueden tener cada año una programación de excelente calidad artística. Corresponsales de Xinhua reportan desde la Ciudad de México, México.